Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday y mericita, happy birthday to you. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños felices, te deseamos a ti, y Cristo dice, un feliz cumpleaños, Cristo te dará. Todos te deseamos la felicidad, y oramos juntos por un día feliz, que Dios te bendiga, ahora y siempre, amén. ¡Amén! ¡Bravo! Es mita a mita porque dice que la mitad es por el Día del Padre. ¡Claro! ¡Mándenle un saludo a Joyce! ¡Los Fortunatos, a ver, mándenle un saludo a su hija! ¡A ver, pues que no te digas, por el Día del Padre! ¡Muestra estimada hija, te mandan un saludo, a ver si tengo este regalito muy hermoso, y voy a compartir con mi señor, la suyo, y la heredad del tío. Bueno, hasta aquí te mandan un saludo a Joyce, mi hermana muy linda, le quiero bastante, y saludos a mi caballito. ¡Claro! Bueno, amigo, saludos a Joyce, y pásalo muy bonito a Pepe, que en ese día también te desea mucho a Joyce y te desea todo loco. ¡Amén! Encima, la hijita, te mando muchos saludos, muchas gracias por esta torta tan lindísima que has enviado, muchas felicitaciones, que Dios te bendiga mucho, que seas feliz y que lo pases bonito con tu esposo adorado. ¡Muchas gracias por esta hermosa familia! ¡Muchas gracias por esta hermosa familia! ¡Me siento muy contenta y complacida que he venido aquí con mi esposito por primera vista acá a Morales! ¡Claro! Solo a ser esta linda gente, gente bendecida por Dios, ya vamos a comprar casa acá. Te queremos mucho, muchos besos, ¡mua! Voy a traer un cuchillo ya.